VIVA MÚSICA HANGAR TEJANO VENGA VAMOS A GOZAR PARA QUE EL ESCORPIÓN NUNCA PARE DE TOCAR AHORA MAMÁN A SU TUMULAR LA CAMERA EN LOS PIES AHORA MAMÁN A SU TUMULAR AHORA MAMÁN A SU TUMULAR AHORA MAMÁN A SU TUMULAR LA CAMERA EN LOS PIES PARA QUE DIGAN LA GENTE COMO VAINA ES SAN NUQUES AHORA MAMÁN A SU TUMULAR LA CAMERA EN LOS PIES AHORA MAMÁN A SU TUMULAR AHORA MAMÁN A SU TUMULAR AHORA MAMÁN A SU TUMULAR